Para mí pensar en la seguridad alimentaria es demasiado importante, ¿por qué? Porque podemos llegar a muchas familias y a muchos lugares dándoles a conocer ese proceso de la cultura ancestral, pero con un complemento más grande como se ha hecho a través de estos hogares ecológicos que es la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, como tal de fortalecimiento para las familias y para la salud. Desde aquí, desde la huerta, tuve un milagro grandísimo a través de la lengua suegra y hoja santa en un diagnóstico de cáncer. Entonces, desde ahí yo aprendí a creer más esta huerta y a contarle a la gente cómo desde la huerta, no solamente es que usted va a trabajar, lavarar, sino los beneficios que usted puede tener a través de esa misma huerta. Mi esposo ha sido de gran apoyo en este proyecto, él me ayuda mucho en las actividades. Vea, mijo, esta es la cosecha de hoy, vamos a poder hacer la ensaladita y ahí está la cebolla para que le piquemos al hogadito. Ahí hay unas fresitas y unas moritas que coge para que hagamos el jugo. Aquí hay lechuga, las hortalizas, es proveernos de las hortalizas, es mostrarle a la gente cómo pueden cultivar sus productos totalmente orgánicos. Es como a través de este proyecto de hogares ecológicos puedes tú mismo hacer el abono, un abono totalmente orgánico. Aquí en esa huerta y en muchas de las huertas de hogares ecológicos producimos hortalizas, aromáticas, se hace el hombricultivo. Si tienes un suelo bien, un buen suelo, tienes un buen cultivo. Y al tener un buen cultivo, una buena producción, esa buena producción que ya tú la sacas a los mercados o lo compartes con las familias. Los grandes aportes que yo y muchas personas de este proceso de hogares ecológicos podemos darle a la humanidad entera es que el aprovechamiento del agua, el sistema de panel solar, los abonos orgánicos, la responsabilidad social como tal. Para mí son beneficios económicos, para la seguridad alimentaria, para la sostenibilidad y para mí más importante aún es esa educación que nos deja a nosotros a través del proceso. Y una educación que no solamente se quede en nosotros, sino que le podamos replicar a los demás para que ellos también nos vayan contando, como me lo han contado ya, como este proceso los ha llevado aquí en el municipio de Copacabana y en muchos municipios, no solo Copacabana, a ser más responsables con la seguridad alimentaria. Porque en realidad mucha gente cree o de pronto empiezan con dos temáticas y creen que ahí ya para la cosa. Y no, al contrario, esto nos sigue fortaleciendo para poder aportar más cada día en lo educativo y social.